Anios, soy yo chingus, como están el día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Que tal la gatadota que le hizo los Grammy a ARMY y a BTS, gatada que se pudo ver desde el espacio, eh Yo nada más vi como en Twitter salieron las pelucas volando por todos lados Cuando ARMY nos dimos cuenta, pues que BTS no ganó el Grammy al que estaban nominados Yo no se los había querido decir, pero ya me la solía, yo ya, es que la vieja Grammy es muy predecible Esta señora se sabe que es bien envidiosa con otros artistas que no sean de Estados Unidos o que no canten en inglés Entonces esto hermana se hizo un pedo, pero esto no crean que nada más es de ahorita, de la ceremonia de los Grammys No mamacita chula, esto viene desde días atrás porque desde hace varios días El fandom de BTS se dio cuenta, pues de que los Grammy se estaban encaminando a hacerle la gatada al fandom Que únicamente estaban utilizando al fandom, que andaban por ahí haciendo el truco tru para mis comadres de BTS Si ustedes se quieren enterar de toda la chisma, de todo lo que pasó alrededor de los Grammy También por ahí el tema que surgió alrededor de un famoso TikToker que aparentemente iba a ir a los Grammy Que todo el mundo se confundió, que pensaron que este TikToker iba a estar presente en los Grammy Ahí en la alfombra roja iba a estar y todo el mundo dijo ¿Qué? Pues ¿Cuál es el mérito de este señor? Y ya después se reveló que pues todo el mundo andaba confundido Y que realmente no iba a ir a los Grammys Sino que estaba siendo invitado por un medio de comunicación para cubrir la alfombra roja desde la México También vamos a estar hablando acerca de un famoso grupo de K-Pop femenino Que regresó a las listas de popularidad allá en Corea Que ganó su primer victoria en programas musicales Con una canción que lanzaron hace cuatro años Imagínate tú Todo esto gracias a un fan edition que hicieron De una canción que salió hace cuatro años de este grupo También vamos a hablar de la disolución de un famoso grupo femenino de Corea Y que una de sus integrantes ya está firmando contrato con la Vigit Entertainment Así que si tú te quieres enterar de toda esta chisma comadre Ya sabes lo que tienes que hacer Suscribirte a la gran canal de la Shiro no Yume Hashtag Chisme Coreano Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar acá abajo los links para que vayas y me sigas Si te sale algún anuncio en este video comadre por favor No seas culera y velo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos Y porque además mira Estoy soportando el harto calor para grabarte esta video Tú no sabes Pero estamos como a 40 grados Y con la luz no hombre Rostizada voy a quedar Pues mira te cuento A estas alturas seguramente ya no es secreto para nadie Que BTS no ganaron en los Grammy la categoría en la que estaban nominados BTS estaba nominado con Dynamite A la categoría de mejor grupo o mejor duo pop Y en esta misma categoría estaban otros artistas urbanos de reggaetón Como J Balvin Creo que también estaba Conejito Malo También estaba la Ariana Grande Y la Lady Gaga con Rain On Me Todo este pedo de la nominación de BTS Viene desde hace tiempo atrás No es como de que algo nuevo Realmente la nominación de BTS dentro de los Grammy se da en un momento En el que los Grammy están siendo atacados por diversos medios Y están siendo presionados por estos rumores y estas prácticas Que los Grammy han venido perpetuando De no nominar a artistas fuera de Estados Unidos No nominar a artistas de otros países Y no nominar a artistas en las categorías principales Que no le dan la oportunidad a nuevos artistas Que siempre hay mucho truco truco por ahí atrás A la hora de entregar los Grammy Recordemos que durante 2020 Se habló mucho acerca de el detrás de la premiación de los Grammy Que realmente el otorgamiento de un premio Grammy No es algo transparente Que no se sabe cuáles son los valores Y no se sabe cuáles son las pautas Que tiene la academia de la grabación de Estados Unidos Para entregar los Grammy Los Grammys, yo ya se los he dicho A mi personalmente no es una premiación Que me llame mucho la atención Pero se sabe que para la industria musical Que para los músicos Ganar un Grammy si es muy importante Específicamente en el caso de BTS Ganar un Grammy si es un tema muy importante Porque uno de los más grandes sueños Que tiene todo el grupo Que tienen cada uno de los integrantes de BTS Es poder ser acreedores a un Grammy O poder llegar a las Estados Unidos A cantar en los Grammy Cosa que ya se les cumplió afortunadamente Pero sigue pendiente el tema De que se les sea otorgado un Grammy Ahora mucho se habló durante mucho tiempo Que si BTS merecía o no merecía un Grammy Que si su música era de calidad Que si no era de calidad Que si porque eran de Corea Que si nuevo artista Que si nuevo grupo Que si álbum Bueno se habló mucho Ya habían sido nominados Solamente que en una categoría secundaria Donde no se evalúa la música Habían sido nominados A mejor diseño de arte De la portada de su álbum No estaban nominados Dentro de las categorías musicales Estaban dentro de las categorías de diseño En aquel año Tampoco ganaron el Grammy Se hizo un pedo Pero el año pasado Se habló de que Porque los Grammy No incluían a nuevos artistas Y porque no incluían artistas De Asia Que estaban sonando Dentro de los nombres Que circularon mucho Fue el nombre de BTS Porque era un grupo Que cada uno de los lanzamientos Que había estado teniendo Dentro de Corea Y en Estados Unidos Estaban logrando posicionar En los primeros lugares De las listas De popularidad Como por ejemplo Billboard Como iTunes O sea que Los álbumes de BTS Estaban generando Muchas ganancias La diferencia En aquel entonces Y la diferencia Con los lanzamientos Que hace BTS En Corea No Es que esas grandes ganancias Que están generando No Entran directamente Al mercado musical De Estados Unidos Entran al mercado musical De Corea La mayoría De esos impuestos Y de estas ganancias Se ve reflejado En la industria musical De Corea Lo cual Es una de las principales Pues trabas Por las cuales Los Grammy No habían nominado A BTS Porque no estaban Lanzando música Dentro de Estados Unidos Y que básicamente Beneficiara A la industria musical De Estados Unidos Los Grammys No lo aceptaban Los Grammys No decían nada Se hacían bien pendejas Y nunca dieron Una explicación Porque BTS Con ninguno De sus anteriores lanzamientos Habían logrado Ser nominados A una categoría Importante Dentro de los Grammy Pareciera que Los Grammy Nominaron a BTS Con Love Yourself Tear No con Love Yourself Answer Creo que fue A mejor portada Únicamente por compromiso Y pareciera que Esta vez que nominaron A BTS En una categoría Importante Que fue mejor dúo O mejor grupo pop También lo hicieron Por compromiso Se vieron presionados A nominarlos Por la cantidad De críticas Y por la cantidad De protestas Que estaba haciendo No solamente El fandom De BTS Sino también Fandoms De otros artistas Como Dua Lipa Como Harry Styles Que se unieron Para pues Evidenciar Las prácticas De los Grammy Que no eran justos A la hora De las nominaciones Recordemos Que hasta Como por mediados De agosto Todavía no se sabía Si BTS Iban a estar Dentro de las ternas Para los nominados De la ceremonia De los Grammys 2021 La nominación De BTS Llega Unos Unas semanas Después del lanzamiento De Dynamite Y que fue como La excusa De los Grammy Para nominarlos Porque los nominaron Con Dynamite Aunque Otros lanzamientos Como por ejemplo On Como por ejemplo Los lanzamientos The Map of the Soul 7 The Map of the Soul Persona Habían logrado llegar A los primeros lugares De popularidad Como por ejemplo Boy With Loop Con Halsey O como por ejemplo Idol O Fake Love Que habían sido lanzamientos Muy populares Pero con esos No los nominaron Después de todas las protestas Que hace el fandom Los Grammy Anuncian que si Efectivamente BTS iba a estar nominado En una categoría Aún así A pesar de que los nominaron Los nominaron En una categoría La cual si es importante Pero dado todo el antecedente Que había tenido BTS Con sus lanzamientos Que había tenido BTS Con Dynamite Que al final de cuentas Era como La canción perfecta Para Para ser tomados En cuenta Dentro de los Grammys Como que los Grammys Ignoraron Que Dynamite Se convirtió En el video musical Más visto Que fue La canción Más descargada Que fue El video musical Con mayor streaming Que vendieron todo O sea A la industria musical A la academia Le valió Que Dynamite Haya sido La canción Más descargada Y más vendida Y que haya sido El lanzamiento Más mediático De la música De todo 2020 Se pasaron Por el arco Del triunfo Todo eso Y nada más Los nominan A una categoría Ahí el fandom Dijo Bueno Ok Ay ya Logramos Que los nominaran Ya pon tu Que haya sido En esta categoría Para el próximo año Dios quiere Y nos los nominan A una categoría Como álbum del año Como canción del año O alguna de esas categorías Que son muy Fufurufas Allá en los Grammy Y esto no es nada En contra de los Grammy Yo les estoy contando Lo que estoy pasando Para que no vaya a decir La Grammy Ay es que las K-popers Nos odian No para nada Señora Grammy X Y entonces Lo que pasa Es que Se empieza a hacer tendencia Porque entonces Los Grammy La academia Empieza a utilizar A BTS Como gancho Para todos Los eventos Que empiezan A ver alrededor De los Grammy Que va a haber Una nueva subasta Vamos a subastar Los micrófonos De BTS Que va a haber Otra nueva subasta Vamos a subastar La ropita De Dynamite De BTS Que va a haber Otra nueva subasta Vamos a subastar La música Vamos a subastar La ropita Que utilizaron Los integrantes De BTS En Life Goes On Y entonces Empiezan a tomar La nominación De BTS Como un gancho Mediático Para empezar A llamar la atención No solamente Del fandom Sino de toda la industria Y entonces Pues claro El fandom Dijo Ay pues Claro que van a ganar Mira de haber sabido Que ni iban a ganar El chingado Grammy Señora Vigito Ni hubiera usted donado Toda la ropa Que donaron Para las subastas No con gran dinero Que se va a quedar Para el museo De los Grammy Y por lo menos Les hubieran dado El Grammy No sean culeras Señora Grammy Por Dios BTS dono Un set de micrófonos Que se vendio Casi por Medio millón De dólares Donaron El vestuario De Dynamite Que se vendio Por más de medio millón De dólares Y ahorita Están subastando Toda la ropa De Que usaron Para Live Goes On Que seguramente Se va a vender En más de medio millón De dólares Participaron en el concierto A favor de la caridad De la industria musical Que fue Antes de los Grammy Estuvieron ahí Haciendo muchas cositas Alrededor de su participación De los Grammy Para que ahora salgan Con la cosa De que no me los van a Que no les dieron el Grammy Oye no seas culera Digo por Ya por Por quedar bien Ahora no es solamente eso Sino que el fandom También se ha quejado De como Cada una de las premiaciones De Estados Unidos Siempre utiliza el fandom Pero ahí yo lo que les voy a decir Hermanas Culpa de los Grammy No es Culpa de los Billboard Tampoco es Es culpa de ustedes Que si ya saben Que si los Grammy Que si los Billboard Que si los Amas Que si los MTV O la premiación Que a ti se te ocurra De Estados Unidos Siempre las ocupa Como gancho Y siempre las ocupa Para elevar sus ratings Y para levantarle el evento Para que chihuahuas Todavía están ahí Para que chihuahuas Están haciendo tendencias Para que les levantan El evento Si ya saben Que las ignoran Y que además No les van a dar el premio Para que Que necesidad Aferradas También ustedes Porque vi Mucha ARMY Quejándose Como de que Ay nos utilizaron Si mamita Pero tu también Nadie te obligó A ir a estar Haciendo tendencia A los Grammy Si se sabe Que la señora Es racista Y xenofóbica Si ya lo dijo The Weeknd Ya lo dijo Harry Styles Ya también lo ha dicho La Beyoncé Que como son los Grammy Que no es Que la forma En la que entregan Los Grammy Es de una manera Que nadie sabe Que hay Puro chanchullo Allá atrás No es que esté Confirmado Pero hay mucho rumor Alrededor de la entrega De los Grammy De que pues No es la entrega De premios Más Más transparente De la industria Porque realmente No saben Cómo se entregan Los Grammys Ahora También en los últimos años Los Grammy Ya no son el evento Musical Que eran En los 2000 Actualmente Creo que Como ha ido evolucionando La industria musical Que ahorita Ya todo es digital Que ahorita Ya todo se compra En las plataformas Yo no sé Que está haciendo La Spotify Yo no sé Que está esperando Spotify De no unirse Con las grandes Plataformas digitales Todas las plataformas Digitales del mundo Se deberían de unir Que la Spotify Que la iTunes Que la Shazam Que la SoundCloud Que la Este La Horicon De Japón Que las QQ QQ De China La Melon La Genie Todas las plataformas Musicales Se deberían de unir Y hacer una Una entrega De premios A nivel mundial Digna De las plataformas Digna de la temporada Y de la época Que estamos viviendo De la música Donde pues realmente Lo único que tienen Los Grammys De importante Es la tradición Se supone Que la academia Lo que hace La academia De la grabación De Estados Unidos Lo que hace Es evaluar Las composiciones La melodía La calidad musical Lejos de lo mediático Lejos de las ventas Lejos de De la popularidad Lo que miden Los Grammys Se supone La contribución Que están haciendo Los artistas A la historia musical De la humanidad Se supone Que eso es Como que Lo que dicta Las pautas Para elegir A un ganador De los Grammys Entonces Pero pareciera Que en los últimos años Pues los Grammys Es ya nada más Es como la historia Sé que para los músicos Los Grammys Es muy importante Porque No sé si en este punto Se pueda traducir Como estatus O respeto Pero creo que va más Por el lado De la historia Y de La trayectoria Que tienen los Grammys Igual miren Es la opinión De una Nada que brillenta De una fan loca Digo yo no sé Ni de música Yo no soy músico Entonces Yo hablo Desde mi punto de vista Como espectador Si tu personita De allá afuera O alguien Que lo esté viendo Es músico Y tu sabes De la importancia De los Grammys Toda la historia Y como evaluan Mira Bendiciones Besos Y albricias Es tu percepción Como músico Nosotros estamos dando La percepción Como espectadores Hubo muchos Seguidores de BTS Que estaban muy enojados Y yo dije Pero por qué se enojan O sea Yo realmente Cuando vi que BTS No ganó Dije Ya me lo imaginaba O sea Si dije como Ya me lo veía venir O sea No estaba como Emocionado Era algo muy evidente Que BTS No iba a ganar Porque además Pues se sabe Cómo son los Grammys Saben O sea Se sabe que esta premiación Si es Tiene No No lo aceptan Pero realmente La industria musical De Estados Unidos Si es muy envidiosa Y muy xenófoba Y muy racista Con la música Principalmente La que viene De Oriente Principalmente De la Asiática Todavía como Que la industria musical De Estados Unidos Se permite un poco Abrirle las puertas A la música Latina A la música Hispana Se abre un poquito A la música Europea Tal vez como A la música Que viene de Inglaterra Que viene siendo Bajo el mismo idioma Que es el inglés A pesar de que Hay mucha presencia De música en español En la industria musical De Estados Unidos Es bastante complicado Y realmente La presencia Que tiene la música En español En el mercado Estadounidense Es por la influencia De toda la comunidad Latina Que reside En Estados Unidos No porque La industria De Estados Unidos Sea muy benévola Y como que Le abra las puertas A todos los cantantes En español El fandom Estaba muy triste Más que por el premio Y más Que por ser utilizados Estaban más tristes Porque los chicos De BTS Pues si es uno De sus sueños Ganar un Grammy Ahora lo que yo les dije En un live Que hice Un premio Cualquiera que sea No necesariamente Un Grammy Un premio No define la calidad Musical De un artista Lo que vale Un grupo Y más en esto Del K-Pop Y más hablando Específicamente De los grupos De K-Pop Y de BTS Un Grammy No va a definir Que tan popular Sea el grupo O que tanta calidad Musical O que tanto Valgan los chicos Con Grammy O sin Grammy BTS sigue siendo El grupo Con más seguidores Dentro de Twitter Con el fandom Más grande BTS sigue siendo Un referente Musical mundial Ya ni siquiera Solamente del K-Pop Sigue siendo El grupo de K-Pop Más famoso A nivel mundial Todo mundo Quiere colaborar con ellos No es como que Porque no les dieron El Grammy Ya No van a sacar música No al contrario Creo que ese es un motivo Para demostrarle A los Grammys Que con o sin Su chingado premio BTS sigue brillando Por el respaldo Que tiene En el fandom Ahora También el fandom Si ya no quieren Ser utilizadas Si ya no quieren Ser burla Payasas Y que me las anden Utilizando como gancho Pues bueno También aprendan Ya Los Grammy Ya lo ha hecho Varias veces Billboard También ya lo ha hecho Varias veces Entonces si ya no quieren Ser utilizadas Pues bueno No que ahí Cualquier Usuario de Twitter Cualquier página Cualquier cosa Que les dicen Hay Hagan tendencia A este hashtag De BTS Ya ahí va Todo el fandom Va a ser tendencia Oiga pues también Ustedes Por eso es que Luego Pasa eso Ya mejor ver Mira Hasta no ver No creer Y como les dije En el en vivo Dejen de pedirle A los Grammys Que nominen a BTS Porque pareciera Porque pareciera Que nada más Los nominan Por presión Y por compromiso Cuando el fandom Deje de pedirle A los Grammy Y a todas estas Premiaciones Estadounidenses Que dejen de nominar A BTS Y cuando Esas premiaciones Se den cuenta Que no los están pidiendo Que el fandom No se los está pidiendo Porque el fandom Ya no les hace caso Y porque no les interesa Es como cuando Cuando quieres ligar Entre más estás Ahí detrás del vato Arrastrándote Y rogándole Humillándote Es cuando menos caso Te hace Es cuando más Loca te deja Tu enamorada Rogándole el chingado Vato tóxico Y no te hace caso Pero cuando tantito Nada más Te haces la disimulada Te volteas por otro lado Le das el pelucazo Y la ignoras Entonces si Viene a rogar Y viene a comer De la mano Entonces también ya Ustedes hermanas Ay no que bárbaras Es que yo nada más Vi como estaba Twitter Y yo dije Cristo rey No yo lo que dije Cuando vi que BTS No gano Dije uy no No señora Grammy No sabes Ni como te va a ir Lo peor de todo Es que Cuando se anunció Que BTS no había ganado Lo que pasó Fue que se hizo tendencia Y al hacerse tendencia El nombre de BTS Dynamite Automáticamente Se hizo tendencia En los Grammys También Porque se estaba hablando De que no habían ganado El Grammy Entonces pues Indirectamente Todo esto Ayudó a los Grammy A posicionarse Lo que si el fandom Se dio cuenta que Ah porque miren Ahí va otra gatada Que le hicieron a mis comadres Army Pues resulta que Unos dos días antes De la ceremonia De los Grammys Los Grammys Anuncian que La premiación De las Ternas De las categorías Donde estaba nominado BTS No iba a ser En el show principal El show principal Duró como 3 horas Más o menos Pero que la categoría En la que estaba nominado BTS No iba a salir En Televisión Nacional De Estados Unidos Sino que iba a ser En una transmisión Dentro de YouTube Entonces todo esto El fandom dijo ¿Cómo? Y nosotras Ahí como estúpidas Haciendo El hashtag La tendencia Para que no Las saques A cuadro En Televisión Nacional Oye pues Esto Pues a que estamos jugando Entonces el fandom Dijo Ay no Es que están empezando Con las gatadas Desde ahí hermanas Foco rojo Desde ahí Ya vieron Pues sabes Que esta señora Nos va a hacer la gatada Ahora les digo No es como que Por este premio BTS Ya no vaya a sacar música O como porque BTS no ganó El Grammy Ya no vayan a querer Colaborar con ellos Al contrario Creo que todo esto Se va más para arriba Que ya no necesita Un impulso más grande Porque ya están Las grandes ligas Entonces con Grammy O sin Grammy Ellos van a sacar Otro lanzamiento Y va a tener Mucho éxito Porque hay Más de 23 millones De fans Que los avalan Alrededor del mundo Porque venden Un chingo de millones De álbumes También Alrededor de que No gana BTS En esta ceremonia Pues tuvo que haber Otro ganador Otro de los Con los que estaban nominados Las ganadoras De la categoría Fueron Arianita Grande Y Lady Gaga Con Rain On Me Que que bárbara Si BTS Merecía el Grammy Si pero tampoco Es como que Ariana Grande Y Lady Gaga No se lo merecieran Cada uno de los Nominados En todas las categorías Se merecen un Grammy Y por algo Están nominados Porque lo que pasó Es que como No ganó BTS Muchos Air Me Se fueron a atacar A Ariana Grande Se fueron a atacar A Lady Gaga Yo cuando vi Que había ganado Lady Gaga Yo dije Que bendición Que bendición Que ganó Lady Gaga Porque además Es una muy buena canción Rain On Me Fue una de las mejores Canciones de ese álbum Que sacó Lady Gaga Es una canción Muy buena Además está acompañado De Ariana Grande La canción La rompió Totalmente Fue muy buena Por ahí surgieron Comparaciones A la hora De las ventas De Dynamite Y de Rain On Me Lo cual pues Digo Ok Pero recordemos Que se supone Que los Grammy No se centran Únicamente en eso Entonces Pero Hubo como por ahí Muchos ataques Hacia Ariana Grande Y Lady Gaga Lo cual yo dije ¿Por qué? ¿Por qué las van a atacar? Son mujeres La están dando Durísimo Que bendición Que chingón Que hayan sido Dos mujeres Bien chambeadoras De la industria musical Las que ganaron Ese Grammy Si es una lástima Que BTS No ganó Pero lo ganaron ellas Entonces Que si tu artista Favorito No lo ganó No desmerites El trabajo De las demás Artistas Que si ganaron O los demás Artistas Que hayan ganado Digo Yo entiendo Que el fandom Haya estado Muy enojado Y que todo Lo que tú quieras Pero tampoco Es motivo Para hacer menos El trabajo De otro artista Tampoco se vale Al revés Que tu artista Haya ganado Que tus favoritos Hayan ganado No se vale Hacer menos El trabajo De los que no ganaron Porque pues además Ellos que culpa tienen La culpa no la tiene BTS La culpa no la tiene Ariana Grande O Lady Gaga La culpa es de los Grammy La culpa Ellos Lady Gaga Y Ariana Grande Estaban igual denominados Que BTS No es como de que La Ariana O la Lady Hayan ido ahí A arrebatarles El premio a BTS Ahora justamente Hablando del tema De los Grammy Aquí De este lado Del charco De este lado De la México Pues hay una comadrita TikToker Muy famosa Que se hizo muy popular Por una gran caminata Que dio Este Y entonces Durante El inicio De la semana Ah Si ustedes se preguntaban Ya estoy mejor De la gripa Hermanas Si nada más Fue gripa Porque varios Ustedes ya me empezaron A preguntar Ay hermana Te dio la maldita No Me dio gripa Nada más Se anunció Que este famoso TikToker Llamado Kuno Iba a estar Dentro de los Grammy Porque Algunos medios De comunicación Filtraron Información Dentro de Latinoamérica Sobre la presencia De Kuno A los Grammy Que los Grammy Habían invitado A Kuno O el mismo Kuno A través de sus Redes sociales Puso Un tweet Haciendo referencia A que iba a estar En los Grammy Todo mundo Todo mundo Se volvió Loquísimo Hermanos Porque dijeron Ay no es posible Que estén invitando A este señor A este influencer A este TikToker Que ni siquiera Es cantante Que lo único Que ha hecho Es una caminata Pero que él No la inventó Le llovió Por todos lados Los chingadazos Llegaron Le purr Saben Entonces También Dentro del fandom Del K-Pop Se quejaron Muchos De que Hubieran invitado A Kuno A los Grammy Y no a sus grupos De K-Pop Que pues Que si son músicos Y que Kuno Pues es realmente Un TikToker Que él no hace música Y empezaron Muchos a sacar Porque creo que Este señor Apenas sacó Una canción Que aparentemente No recibió Críticas positivas Desconozco ese tema Pero Lo que pasó Aquí Es que Pues mucha gente Se dejó llevar Nada más Por los titulares De los medios De comunicación Y no leían Toda la nota Completa Muchos se dejaron Llevar nada más Por lo que leyeron En Twitter O por las suposiciones Que empezaron a salir Pues resulta Que a este TikToker No lo invitaron A los Grammy No iba a estar En la ceremonia De los Grammy Porque para empezar Los Grammy Se hicieron De una manera Mixta Hubo Unas Presentaciones Pregrabadas Y hubo Presentaciones También presenciales Hubieron Algunos asistentes Con un aforo Aparentemente Muy limitado Con mucha distancia Justamente por el tema De la pandemia Entonces los Grammy No se hicieron Como se hacen Normalmente Con un chingo De público Entonces Lo que pasó Es que Un medio De comunicación De Latinoamérica Invitó A Kuno A comentar La alfombra roja De los Grammy Desde México Y aparentemente Como no se si Desde su casa Pero fue una Transmisión en vivo O sea como de que Invitaron a varias Personalidades De la internet Y del mundo De la moda Y del mundo De la música Aparentemente Porque en este panel De comentaristas Estuvieron diseñadores Músicos Y también influencers Y de lo que se encargaron Fue de presentar La alfombra roja De hablar De los mejores Y de los peores Vestidos De pues Ser comentaristas Pero no No es que hayan Invitado a Kuno Normalmente Lo que pasa Con los Grammy Es que cuando Se van a hacer Los Grammy Los Grammy Reparten Como tickets De cortesía Como entradas Cuando son los Grammy Normales Pues reparten Entradas Pases Para la prensa O para los medios De comunicación Por ejemplo Tu que Supongamos que Nosotras somos Un medio de comunicación Y a Chisme Coreano Le dan Cuatro pases De prensa Entonces yo ocupo uno Y yo puedo Dar los otros tres A invitados Para que me ayuden A cubrir el evento Pues hagan de cuenta Que eso fue lo que pasó Aparentemente El medio de comunicación Que invitó a Kuno Fue E-Entertainment Corríjanme Acá abajo Si estoy mal Y este medio de comunicación En la versión latina Lo invitaron Y aparentemente Kuno Como desde su casa O no sé si Desde algún estudio Pero en México Este Se unió a una transmisión Como vía No era Zoom Sino una transmisión En vivo Para la Para la misma Plataforma De E-Entertainment Para comentar Los Grammy No es como De que lo hayan Invitado A conducir Los Grammy O a estar ahí Con los artistas No Él iba a estar Desde una transmisión En México Que no sé por qué Se confundieron tanto Porque esto Lleva haciéndolo E-Entertainment Desde hace muchos años Cuando es la red carpet De los Cuando es la red carpet De los Grammy Normalmente Invitan A varios conductores A varias personalidades Del mundo Del espectáculo De México A comentar Los Grammy Dentro de un estudio Están grabando En un estudio En un foro de televisión Y están transmitiendo Y están comentando Al mismo tiempo Así como lo que yo Estoy haciendo ahorita Solamente que yo Irrelevanta Otra cosa que sucedió Es que BTS Estuvieron Con un performance Dentro de los Grammy Presentaron Una versión De Dynamite Que perdónenme Señores Que se presentaron En los Grammy Pero fue La mejor presentación De ese show Y eso que fue Desde Corea del Sur Porque BTS No viajó A Estados Unidos Como se pensaba Que había sucedido Al principio De las semanas Empezó a informar Que BTS Habían viajado A Estados Unidos Para estar presentes En la ceremonia De los Grammy No hermanas BTS estuvo Desde Corea del Sur Y E implementaron Dentro de No sé En dónde Hayan estado Seguramente Dentro de la agencia O en alguna locación De allá De la Gran Corea Montaron Una pequeña Alfombra roja Simularon Una alfombrita roja Pusieron Como que El fondo De los Grammy Y ahí Desfilaron Son ellos Para la foto Que enviaron De la red Carper De los Grammys Ahora Los chicos De BTS Hermanas Que bárbaros Vamos a hablar De la alfombra roja El que más me fascinó Fue a Ren Porque fue como En un chándal Como en un En un traje deportivo Pero sin ser Totalmente deportivo Como que se ve Medio extraño Pero se ve muy bien La fotografía Fue compartida Por VHTJM Lo cual quiere decir Que si se la tomaron Desde alguna locación De la agencia Seguramente en la agencia Les construyeron Porque Allá ya hay dinero Hermanas O sea Las grandes cantidades De dinero Que genera BTS Si alcanzan Para hacer un escenario Para hacer una escenografía De red carpet Solamente para ellos Siete Todos se ven muy monos Iban muy coordinados Porque a pesar de que Hay dos Que van en tonos marrón Pero van dos En tonos marrón Y todos los demás Van en tonos negros Con blanco Muy elegantes Les digo que BTS Hizo un performance De Dynamite Lo grabaron desde Corea Se ve la calidad La calidad asiática Se ve la calidad de BTS La calidad de VHTJM La calidad coreana Se ve el ingenio De De la producción coreana O sea Que hubo Movimientos de cámara Hubo Coreografía Que no podía faltar Hubo cambios de escenario Hubo una transición Hasta que llegaron En la cima De un edificio Aparentemente Esto lo grabaron En un edificio Muy importante de Corea Porque se logra ver De fondo Todo Seul Los edificios De Esto se grabó En la noche Han de cuenta Que empieza todo Hay un techo Como lleno de flores Hay un escenario Con mucha luz Mucho brillor Ellos bailando Divinos Y entonces Empiezan a salir Del escenario Como que te llevan Detrás de bambalinas De repente Abren un telón Están ellos bailando Después salen Por los lados Te llevan Te llevan Te llevan por una puerta Cantan En las escaleras Suben las escaleras Y te llevan Por un pasillo Lleno como de luces Y ahí también cantan Y llegan Salen de ese pasillo Y llegan Al Al techo Al Elipuerto De un edificio Que está lleno De luces Un escenario De luces Que forma Como mandalas Ay no Yo cuando lo vi Dije Ay Eso mamonas Pongan O sea Pongan el ejemplo De como se deben De hacer las presentaciones Aunque sean grabadas Yo estaba Pero viviendo la fantasía No cállate la boca Y más Que no les hayan dado El Grammy Yo dije Eso mamonas Demuestren Que un chingado Grammy Que un premio ahí No les da el talento Y no les quita el talento Y Y ustedes pueden hacer eso Y más Ay no Es que esa parte final De donde están en el edificio Con tanta luz Cállate la boca Cómo se ha de haber visto eso Ahí O sea Pon tú que de repente Vas caminando por la calle de Seúl Ahí enfrente de ese edificio Tú vas Haciendo tu compra de la noche Viendo a ver si te vas a comprar Una hamburguesa Viendo como de que ahí A ver qué tiendita hay No Como saliendo al 7-Eleven Por tu coca Cuando volteas hacia arriba Y ves un titipuchal de luces Y tú ni enterada Que seguramente allá arriba Están grabando los BTS Su presentación para los Grammy Ay no Yo cuando lo vi hermana Yo dije Ay Claro que sí Pues eso es lo que pasó Alrededor de los Grammy Me extendí muchísimo Con este tema Pero sí se los quería Como compartir Hermanas Army Ya ni se enojen X Carpetazo Como dice la diva de México María Félix Next Carpetazo Y vámonos a lo que viene Ya no Para qué Para qué hacen corajes Les van a chocar la tripa Van a quedar ahí Chuequitas Comadres Les va a dar una embolia No me vayan a comer aguacate Espero y no me hayan comido guacamole O hayan comido aguacate O tomado chocolate Hermanas Porque se les va a ir la boca de helado Con el coraje que hicieron La muina No hombre Ya una cuando está en edad Una muina te puede Hermanas Una muina O un mal aire Uy no hombre Cállate la boca Un aire caliente O un aire frío Vas a quedar torcida Y yo no te quiero ver En la nota roja Pasando a otro tema Malas noticias Hermanas Porque el día 11 de marzo En fecha de Corea del Sur Se anunció que Ice One El grupo femenino Que salió resultante De la tercera temporada De Produce Wanna One Que fue Produce 48 Llega a su fin Hermanas Para el mes de abril Hablaron todas las agencias Que tienen sus idols En este grupo Que estuvo promocionando Desde casi finales Del año 2018 Durante el mes de octubre Debutó el grupo Ice One Formaron este grupo Como alterno A el programa De competición Y entonces Debutaron Por un año y medio Iba a ser el contrato De debut Pero luego Las agencias Que son Mnet Swing Entertainment Y Off The Records Hablaron Y llegaron a un acuerdo De extender el contrato De promoción Por dos años Luego durante 2020 Que se supone Que en 2020 Llegaba a su fin Este contrato Y se tenía que disolver El grupo Porque Este grupo No es manejado Por una sola agencia Es manejado Por EFnet Pero Hay tres agencias Que tienen sus idols Metidas en este grupo Entonces como que Era un acuerdo De cooperación En 2020 Se reúnen Para extender El contrato De Ice One Porque recordemos Que durante finales De 2019 Hubo un pedo Con Ice One Con el tema De la manipulación De los votos Y entonces por ahí Había rumores De que Ice One También se iba a desintegrar Y como que andaban En la cuerda floja Este grupo Resulta que no Y que las agencias Si se pusieron de acuerdo Y entonces Iban a promocionar Por otro tiempo Pues resulta que ahora Pues resulta que ahora El día 11 de marzo Mnet A través de un comunicado Oficial Anunció que Habían llegado A un acuerdo Entre Mnet Sweeney Jemen Y Off The Record Para desintegrar Al grupo Ice One Durante el mes de abril El grupo Va a tener O bueno Ya tuvo un concierto El día El día 13 y 14 de marzo Allá en Corea Este iba a ser La última promoción Conjunta del grupo Y aparentemente Durante el mes De abril Va a llegar al final Su contrato Y cada una De las integrantes Va a poder hacer Pues Su carrera En solitario A pesar de eso Las agencias Y Mnet Pidieron que se siga Apoyando a cada una De las integrantes Independientemente Del camino Que vayan a A recorrer Que ahora es tiempo De que cada una De ellas Vuele por su cuenta Y que empiecen A centrarse En sus actividades En solitario Seguramente Algunas de las integrantes Van a regresar A sus agencias Con las que Han estado trabajando Seguramente Algunas van a debutar Como solistas Algunas otras Tal vez Las veremos En algunos otros Proyectos grupales De K-pop Porque normalmente Estos grupos Que resultan De programas De competición Lo que hacen Las agencias Es formar Nuevos grupos Y como estas Idols O estos idols Que formaban Parte de una Agrupación Ya son populares Pues los meten Dentro de un nuevo Grupo Para potencializar A ese nuevo grupo Y utilizar la Plataforma Que estos integrantes O estas integrantes Ya tienen Algunas otras Se van a centrar En su carrera En solitario Y algunas Les ha ido muy bien Como por ejemplo En el caso de Shunga En el caso de Kan Daniel También por ejemplo Y seguramente Algunas de las otras Integrantes Las vamos a estar Viendo En algún otro Programa de competición Seguramente No las vamos A dejar de ver Y justamente En este tema De que cada una De las integrantes De Ice One Ya están empezando A buscar Como su propio camino Recientemente Se informó Allá en Corea del Sur Que la integrante Miyawaki Sakura De Ice One Estaba en pláticas Con V-Hit Entertainment Así es hermanas La agencia De BTS De Hinepen Y de TXT Para firmar Un contrato Con la agencia Y formar parte De la agencia De V-Hit Entertainment Un contrato exclusivo Inmediatamente De este reporte Salió un representante De V-Hit Entertainment A decir Wow Si estamos platicando Pero todavía No se ha decidido nada O sea Tranquilos Lo único que dijo Esta fuente De V-Hit Entertainment Es que todavía No han llegado A un acuerdo Lo cual se traduce En que La agencia Y Miyawaki Sakura Si están en pláticas Para pues Trabajar O para que Esta artista Se una A la agencia De V-Hit Entertainment Lo cual sería Lo cual sería Espectacular Y si esto Llegar a pasar Hay dos posibilidades Recuerden que Hay fuertes rumores De que V-Hit Entertainment Va a ser debutar A un nuevo grupo Femenino Durante este 2021 Y entonces Podría ser que Miyawaki Sakura Pudiese Formar parte De la alineación De este nuevo grupo Femenino De V-Hit Entertainment En caso de que Si firmaran un contrato Con V-Hit Entertainment Y la otra Es que Pues ella Sea como Solista Y sería la primer Solista De V-Hit Entertainment Ah ya para terminar Con este video Que bárbara Que bruta Me voy a destruir La garganta yo Brave Girls Brave Girls Es un grupo Que debutó Por allá Del año 2011 Durante el año 2017 Sacaron una canción Llamada Rolling Que Yo me acuerdo Que en alguno De los videos Que hice en 2017 Les dije Que Rolling Era una canción Muy adelantada Para su tiempo Que era una canción Que sonaba muy bien Pero que no estaba Dentro de lo que Estaba sonando Durante ese año Recordemos que Durante 2016 2015 16 y 17 Hubo un sonidito Muy específico Dentro del K-Pop Como este sonido Electrónico Que estaban tomando Artistas como DJ Snake Y como varios DJs de Estados Unidos Que estaban haciendo Un sonido Bastante como Veraniego Como lo que Estaba haciendo Karp En un inicio Como lo que Hizo Teyon En aquellos años También Entonces como que Cuando salió Rolling Fue una canción Muy chingona No sé por qué A mí Se me olvidó Después Creo que Si la escuché Durante 2017 Como unos dos meses Y después No sé si se perdió En toda la ola De lanzamientos Que hubo durante ese año No me acuerdo Que salió en 2017 Es que en 2017 También salió La Shimna Creo Hubieron varios Lanzamientos Durante ese año Entonces Pues resulta Que Cuatro años Después del lanzamiento De Rolling De Break Girls Hermanas Vuelve a regresar A los primeros lugares De popularidad De Corea del Sur Esta semana Rolling De Break Girls Se colocó En el número uno De todas las listas De descarga digital De Corea del Sur Logró un Perfect All Kill O sea Quiere decir Que fue número uno En las seis listas Más importantes De mis comadres Coreanas Volvió a regresar Después de cuatro años Esta canción Regresa Y regresa Al número uno Y además de eso No es lo único Porque el Perfect All Kill De Break Girls Con Rolling Es el segundo Perfect All Kill Del año El primero lo logró A You Con Celebrity Y ahora el segundo Lo logra Break Girls Con Rolling Que es una canción Que lanzaron En el año 2017 Háganme el bendito favor Y luego además También ganan Su primer premio En programas musicales El primer premio Con Rolling Y el primer premio De toda su carrera Desde el 2011 Que debutaron No habían ganado Ningún número uno Ningún trofeo En programas musicales Y ahora Con esta canción Que salió en 2017 Y que regresa A las listas De popularidad Cuatro años después Logran su primer Premio musical Hermanas Que bendición Que nadie se lo veía venir Y mis comadres Lloraron Recibieron el trofeo Niki Gallo Super emotivas Porque pues nadie Lo veía venir Mis comadres Ahorita no están promocionando Y ustedes se preguntarán Bueno Y como regresó Rolling De Break Girls A las listas musicales De Corea Ahí les va Espérame Dejen me tomo tantita agua Porque ya me estoy quedando Bien ronca Yo Espérate Espérate Ahorita te cuento No hombre Ahorita que te cuente yo Porque te vas a dar cuenta El poder de las redes sociales Pues resulta Que la semana pasada Allá en Corea del Sur Alguien hizo un fan edition Alguien Algún internauta Hizo un recopilatorio De todas las presentaciones De Break Girls Con Rolling Y la subieron Y entonces Se volvió viral En Corea del Sur Fue tendencia Número uno Dentro de Youtube Dentro de Naver Dentro de los buscadores De Corea del Sur El tema Rock y el tema Break Girls Se hicieron tendencia En los buscadores De Corea Y entonces Esto empezó A generar una avalancha De búsquedas Y de Buscar a ver La canción Y de buscar al grupo Y entonces Mucha gente Empezó a descargarla Mucha gente Empezó a buscar Esta canción Y se colocó Dentro de los primeros lugares De descarga De las listas musicales Todo esto Fue gracias A un video Recopilatorio Que alguien hizo Y que se hizo Viral en Corea Y es por eso Que mis comadres Miren Mis comadres Son listas Estas señoras Y su agencia Dijeron Son virales Regresen A promocionar Aunque la canción La hayamos lanzado Hace cuatro años Ustedes regresan Y van a promocionar Y las mandaron A promocionar A Inky Gayo Y tras que ganan O sea Ya ni las canciones Que salieron esta semana Ganaron Como ganó Rolly Que bendición Porque hermanas Esto es Seguramente Mis comadres Ya ni se acordaban De su canción Seguramente Ya andaban En otro pedo Y ahora Pues son Son virales Gracias a esta canción Y todo el mundo Esta hablando Yo empecé a ver Esta canción En Twitter Y yo dije ¿Por qué están hablando De Rolling? ¿Por qué están hablando De Brave Girls Ahorita que lanzaron Algo nuevo? Hicieron un remix Yo si me quedé Como de que a ver Y ya cuando empecé A ver dije Cristo Rey ¿Cómo crees? ¿Se acuerdan Lo que pasó Con Jifrien Hace tiempo que Cuando salió Me gustas tú De Jifrien Pues si fue Popular Pero allá en Corea Como que Ajá ¿Saben? De hecho Las promociones De me gustas tú De Jifrien Ya está bien terminado Cuando se hizo Cuando se hizo viral El video Alrededor del mundo Donde la Jifrien Se caía en el escenario Cantando Me gustas tú Y entonces Nuevamente Me gustas tú Volvió a llegar A los puestos Número uno De allá de Corea Y fue Número uno De descargas Y el video Se empezó a hacer viral Y entonces Ellas empezaron A retomar Las promociones De me gustas tú Y entonces Gracias a eso Hicieron su plataforma Para despegar Y lanzar música nueva Y cautivar A los fans Y demostrar Que pues Tenían más Por demostrar Entonces Ojalá Y mis comadres De Brave Girls Aprovechen este boom Que están teniendo Para sacar música nueva Una canción Pegadiza Una canción Así como Rolling O sea No parecida a Rolling Pero sí Que tenga como Ese saborcito Como que te haga querer Ser putona O sea Que aprovechen Esta plataforma Que les está dando Nuevamente esta canción Para posicionarse Y para conquistar A la nueva generación Del K-Pop Yo no puedo creer Que Rolling Este Yo sí me quedé chuk Porque dije Pero si yo esta canción La escuché hace tiempo O sea Y me acordé Que ya la había escuchado Porque vi un pedacito Del video Donde mis comadres Están bailando Arriba de un banquito Les voy a contar esto Yo alguna vez Quise hacer ese pasito Y me di en la madre O sea Me caí Por eso yo me acordé Y dije Claro Esa es la canción Con la que Casi me parto En dos La columna vertebral Casi me chingo La asiática Por andar ahí De lucidita Queriendo yo Andar ahí moviéndome Como mis comadres De Break Girls Ay no pues hermanas Que bendición Por mis hermanas Que regresaron A las listas Y están teniendo Mucho éxito Después de tanto tiempo Y su primer premio O sea Que bendición hermanas Bravo por las Break Girls Porque además Ya llevan bastante tiempo Dentro de la música Ah por cierto También Break Girls Va a regresar A promocionar No solamente En programas musicales Sino también Va a regresar A programas De variedades Entonces la agencia Si está aprovechando Eso para traer Nuevamente El nombre de Break Girls Al K-Pop Y posicionarlas otra vez Y pues bueno Comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activa la campanita De notificaciones Me despido de ustedes Sin mucho show Sin mucha Porque ya La garganta Me está matando hermanas Mañana que no pueda yo Ni hablar A ver que voy a hacer Burra voy a quedar Pero pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye